La comunidad hispana del condado Maricopa en Arizona está a la expectativa, trata de dejar atrás más de 20 años de persecución a manos del alguacil Joe Arpallo, pero muchos no se fían del nuevo sheriff Paul Penzone, a pesar de que asegura que no va a colaborar con las autoridades migratorias. Rubén Pereira habló con él en Phoenix. En su juramentación, como el guacil del condado Maricopa, el pasado 4 de enero, Paul Penzone se propuso arreglar la deteriorada relación que dejó Joe Arpallo con la comunidad inmigrante. Dejó en claro que durante una infracción de tráfico, sus agentes no llamarán a las autoridades migratorias, a menos que se sospeche que el infractor está involucrado en un delito mayor. Sin embargo, este activista tiene sus dudas. Sus oficiales son los oficiales entrenados por Arpallo, no han cambiado sus oficiales. La misma preocupación comparte Alejandra Álvarez, quien denuncia que fue brutalmente golpeada por alguacil del condado Maricopa durante una redada en el lugar donde trabajaba en el año 2008. Algo espantoso, inexplicable, los momentos terribles que se vivieron en esa redada. Penzone asegura que esas redadas de Joe Arpallo son cosas del pasado, tal como lo ordenó un juez federal. Sin embargo, sí continuará atacando delitos como el robo de identidad. Otro de los asuntos pendientes del nuevo alguacil del condado Maricopa es esta cárcel llamada la ciudad de las carpas, donde los presos pasan a la intemperie todo el año y los hombres utilizan ropa interior color rosa. Para muchos, esta prisión significaba el símbolo de represión del ex alguacil Joe Arpallo. Él sabe de las quejas y demandas sobre usos ocurridos en esta cárcel, por eso ya tiene un equipo trabajando para transformar este lugar. Lo que sí mantiene alerta a inmigrantes y activistas es que el nuevo alguacil dice que espera una orientación clara del gobierno de Donald Trump antes de decidir si sus oficiales colaborarán con agentes de inmigración. Que pensón, diga de una vez, está con nosotros o está contra nosotros y lo vamos a seguir vigilando. En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...